Antes de comenzar, quisiera agradecer y saludar tanto a los agentes VIP del canal como a los suscriptores en mi cuenta de Twitch. Muchísimas gracias por su apoyo a este proyecto y por permitirme seguir compartiéndoles más de mi contenido. En verdad se los agradezco. Muy bien agentes, espero que estén listos porque la siguiente temporada del secreto de las cangreburgers está por comenzar. ¡Eres malo! ¡Yo me comí a mis amigos! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ahí aah! ¡Oh! Lo lamento, Calamardo, ya no seré malo, por favor no me pegues. Está bien, Patricio, no te preocupes, solo no lo hagas de nuevo, ¿sí? ¡Sé bueno, por favor! ¡No! ¡Ja ja 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 ja! ¡Maldito bastardo, te comeré el peruquín! ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué rico el peruquín! Y yo todavía sigo muerto. ¡Ja! ¡Ja! ¡Felix! ¡Ja! ¡Comes! ¡Crystal! ¡Gracias! Gracias. 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 Bye bye. Y ya está el botón, chicos. Tanto en Twitch como en YouTube. Así que ahora sí, chiquititos. Stay fresh. Y ya está el botón.